Hola, soy Renata Sagredo Osorio. Soy de la región de Valparaíso, específicamente de la ciudad de Quilpue. Mis estudios formales fueron en la ciudad de Santiago de Chilu, donde estudié Licenciatura en Arte en la Universidad Católica. Las principales búsquedas o temáticas que abordo en mi trabajo tienen que ver con el territorio, con el observar mi propio paisaje, lo que me rodea. Tengo también un interés por los vínculos, con las relaciones humanas, por la historia, una mirada hacia mis propios sentires. Creo que eso es algo que me moviliza mucho, el hecho del contacto con otras personas, el contacto con el propio territorio, con el paisaje. ¿Cuándo y cómo decidí dedicarme al arte de manera profesional? Bueno, esto fue cuando terminé el colegio. Tenía inquietudes desde el arte, pero también desde la literatura y la música, y fue algo bastante más intuitivo, fue como mirando mayas, visitando ciertas escuelas de arte, y ahí me decidí que era Licenciatura en Arte lo que yo quería. Y fue muy sorpresivo porque la verdad es que entré a la carrera de Arte sin saber lo que era el grabado, y me tomé esa alegría de encontrar una técnica que me llenó por concreto. Bueno, esta exposición se llama Ser del Valle, y recopila esencialmente trabajos hechos en grabado, que he realizado a contar más o menos del año 2017 en adelante, que tienen que ver exclusivamente con el sentirme del Valle del Marga Marga, que es la ciudad, el espacio territorial donde yo crecí. Esta muestra recopila, como les digo, algunos trabajos, pero también muchos sentires de un vínculo afectivo hacia ese espacio, una necesidad de sentirme cerca de él, aunque ahora viva precisamente en Valparaíso, o haya vivido en otros momentos en otros lugares. Hay una necesidad de vincularme efectivamente con ese espacio a través del ejercicio gráfico. Y bueno, ¿qué es lo que yo quiero expresar o poner en reflexión en esta muestra? Es precisamente invitarnos a sentirnos parte de un territorio, a tener voz para decir si algo no nos está gustando o algo sí nos está gustando, a sentirnos partes activas de la protección de un territorio. Creo que esa es como la reflexión, el sentirse cobijado por un espacio, el reconocer esos afectos que tienen las ciudades o los lugares, desde la casa, desde el barrio, desde una ciudad más grande. Creo que eso es algo que intento rescatar, poner en valor en esta serie de obras. Bueno, quisiera comentar tres obras que son parte de esta exposición. La primera se llama Quintero, como el juego del nombre de la ciudad de Quintero y la palabra en inglés King. Es una linografía, es un patrón en linografía, que está totalmente detallado, que es la técnica que yo trabajo, que es el grabado en relieve, y que forma un patrón que se va repitiendo para completar una superficie. Y este patrón tiene distintas especies endémicas de los humedales, en Quintero y en toda esta zona, es una zona muy rica de humedales. Y lo interesante, o lo que para mí fue un ejercicio, fue elaborar no solo la imagen, sino la tinta con la cual está trabajada esta imagen, que es tinta que está confeccionada con aceite de motor, aceite quemado. Entonces, si uno se acerca al grabado, también tiene un aroma fuerte. La segunda obra es una silografía, que es un grabado en madera. Esta también es del año 2020 y se llama Virgen de la Campana, o Virgen del Cerro La Campana. Y nace desde una inquietud, o desde una necesidad de querer proteger este valle de manera más simbólica. Y de ahí esa vinculación o ese aparecer de una Virgen, ¿no es cierto? Creo que, si bien yo no considero una persona católica, sí hay ciertas figuras heredadas, ¿no es cierto?, de esa tradición que me parecen interesantes o poderosas. Y una de esas es la Virgen. Y bueno, la última obra que quisiera comentar es una de las más recientes, es un libro de artista. Me interesa explorar también esos formatos, no solo el grabado en las paredes, sobre papel, sobre tela, sino también cómo el grabado vuelve al libro en el formato del libro de artista. Este libro de artista se llama Herida Geografía y es un trabajo que tiene los principios del grabado desde la incisión, pero que no es grabado porque en el fondo estoy mostrando las matrices. ¿Por qué? Porque son papeles que están entintados y papeles que están rasgados. Entonces, este libro comienza desde una total luminosidad, desde una total luz, muy dorado, ¿no es cierto?, y empieza a mostrar el relieve, un relieve imaginario, estos cordones montañosos, cordillera de la costa, este imaginario, ¿no es cierto?, a través de la incisión. O sea, aparece súper sugerido y luego este libro con la secuencialidad se va oscureciendo y esta incisión se vuelve más profunda, más violenta. Hasta luego ya llegar a la mayor oscuridad y a un pequeño texto que casi es ilegible, o sea, es muy difícil de comprender que dice ¿Y si los tres barcos se hubieran hundido, cuál sería mi lenguaje y cómo sonaría el río? Haciendo una especie de reflexión desde cómo este valle también se ha visto totalmente colonizado y sigue siendo colonizado por estas prácticas del capital, ¿no es cierto?, de la devastación, de la erosión de los suelos, de la hiperconstrucción sin ninguna medida, sin ningún resguardo del ecosistema, sin respeto por los seres vivos y las personas. Entonces, herida geografía viene como a reflexionar un poquito de eso, pero también desde una huella bastante violenta, desde el trazo, desde la incisión, que son acciones propias del grabado. Principalmente elijo la técnica del grabado para realizar mis imágenes porque me interesa conectarme desde esas materialidades, ¿no? Me interesa mucho la madera como materia prima, me interesa el trabajar con gubias, con cuchillos, para ir tallando, para ir socavando, ¿cierto?, estos materiales. Me parece que la técnica del grabado implica también un momento meditativo, un momento de que la imagen no se resuelve necesariamente desde el dibujo, sino que pasa por la traducción de la herramienta, pasa por la traducción de la gubia. Y eso me parece súper relevante o súper importante para mi trabajo. Me parece que esa traducción me libera un poco del dibujo y también hay un estado diferente al momento de tallar que también me parece importante. van sucediendo, van apareciendo reflexiones que solo aparecen desde ese estado de quietud que te genera el tallado. Si estás con la mente muy inquieta tallando, es muy probable que te cortes. El estar tallando, el estar trabajando con materiales con filo, requiere también de un estado de templanza o de tranquilidad al momento de trabajar. y eso me llama la atención, me interpela y me hace bien. Mi vínculo con Balmacea Arte Joven ya es de bastantes años. Yo he sido tallerista de ese espacio, especialmente de la técnica de grabado con libres de artistas. Se fue en el año 2019 y pasó también que justo nos tocó el estallido mientras estábamos haciendo uno de los talleres en Balmacea. Y recuerdo con mucho cariño como abrimos el espacio, generamos instancias de trabajo colectivo, de trabajo colaborativo, de creación en conjunto desde el grabado, ante toda esta urgencia y emergencia de crear imágenes que mostraran el descontento para salir a pegatinar en las calles. Creo que mi vínculo con Bach tiene que ver con esos tiempos y espacios y creo que ha sido un lindo vínculo a lo largo de los años. Bueno, agradecerles por escuchar, por compartir y un mensaje para quienes están comenzando es que se olviden de estas herencias a veces de que alguien en algún momento te dijo que dibujaste mal o que pintaste mal, olvidarse de eso. Cada uno, cada una de nosotras tiene una línea, tiene un trazo y tiene principalmente algo que decir. Así que confiar en eso, confiar en los procesos, disfrutar también de las técnicas, aprender las mayores técnicas posibles, ir a exposiciones, ir a muestras, salir a la calle, compartir con otras personas el oficio, creo que siempre va a ser nutritivo. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. ¡Gracias!